Lamentablemente este fin de semana el mundo de la farándula ha perdido a una de las actrices más grandes. Este 21 de noviembre la Asociación Nacional de Actores confirmó que la actriz Maleni Morales partió de este mundo. La que durante 46 años fue esposa del también actor Otto Sirgo, ya no se encuentra con nosotros en este mundo terrenal. A través de redes sociales la ANDA informó, la Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a Otto Sirgo, familiares y amigos. A pesar de que hasta el momento se desconocen las causas de la partida de la actriz, se sabe que ella padeció de una enfermedad terminal, la cual recientemente había podido superar. En septiembre pasado a través de una entrevista para el programa de primera mano, Otto Sirgo mencionó, ella no tenía ningún síntoma ni nada. Fue a través de un estudio de rutina que se le detectó, porque le empezó a faltar el aire. Y no por lo que padecía en el pulmón, sino porque un tumor estaba presionando una parte de la vena cava y eso no permitía una buena oxigenación de la sangre. El actor detalló que gracias a la quimioterapia y a la radioterapia, su esposa había podido erradicar el mal, había podido desaparecer esa enfermedad terminal. Y en ese momento lo único que se tenía que hacer era una labor de mantenimiento con la inmunoterapia durante dos años. Amigos y compañeros del medio artístico externaron sus condolencias a través de redes sociales, entre ellos la actriz Verónica Castro, Arleth Pacheco, Adriana Luvier, solo por mencionar algunos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Andy también quiso publicar un emotivo mensaje, en el cual escribieron, con profundo pesar el consejo directivo y el comité de vigilancia a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican la sensible pérdida de la socia intérprete Maleni Morales, actriz recordada por su participación en Los Ricos También Lloran, Pelusita y Mujer Casos de la Vida Real. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias, en especial a su esposo, nuestro compañero y querido amigo Otto Sirgo. En medio de varias condolencias de amigos y compañeros, ellos le pudieron rendir durante todo este fin de semana sus últimas despedidas. Maleni también participó en producciones como La Pícara Soñadora, Rosa Salvaje, Luz Clarita, Los Ricos También Lloran, Pelusita, entre muchas muchas más. Maleni Morales y Otto Sirgo estaban viviendo en la ciudad de San Miguel de Allende y de hecho estaban por cumplir 47 años de casados. Durante una época Maleni fue uno de los rostros más conocidos de la televisión y después de haber superado su enfermedad terminal, su esposo Otto Sirgo le ofreció una entrevista al programa matutino llamado Sale el Sol. Él comentó que después de todos los estudios que le realizaron y todo lo que le hicieron, empezaron con los tratamientos y se fueron directamente al lugar que se estaba afectando. Prácticamente dijo que esa enfermedad estaba desaparecida. Hasta este momento, a través de sus redes sociales, Otto Sirgo no ha dado ningún mensaje explicando los verdaderos motivos de la partida de su esposa. Únicamente él se ha dedicado a agradecer los mensajes de condolencias de sus compañeros. Asimismo se conoce que ese matrimonio tuvo dos hijas, Valeri y Tania, quienes de igual manera a través de redes sociales no han hecho ningún comunicado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de la actriz Maleni Morales, quien siempre vivirá en nuestros recuerdos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que todos los días estamos subiendo contenido diferente, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que exista un nuevo video y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.